Aquí te estoy esperando Desde aquel día que te vi Tú no me hiciste caso Pero sentí dentro de mí Que en la vida te hago falta Por eso te espero aquí Aquí te sigo esperando Aunque ya no has vuelto más Pero dentro de mi alma Sé que algún día vendrás Por eso mejor yo me aguanto A que tú vuelvas Aquí te sigo esperando Día tras día sigo aquí Porque siempre estoy más cerca De volver a verte a ti Junto y dos mano en mano Iremos lejos de aquí Hoy sentí escalofríos Tan solo en pensar en tu voz Y que de pronto ahí estabas Verás como me asustó Tanto que estuve esperando Mi corazón rendió De mi cachito de cielo Te sigo viendo feliz Donde está porque algún día Aquí estará junto a mí Y finalmente mi vida Verás yo soy para ti Y que de pronto ahí Y que de pronto ahí